Nosotros no somos la comandante. Este pueblo puertorriqueño es un pueblo digno. Este pueblo puertorriqueño es un pueblo amoroso. Este pueblo puertorriqueño es un pueblo sensible. Y este pueblo puertorriqueño, sobre todas las cosas, es solidario. Cuando hay alguien en el piso, lo levantamos. Cuando hay alguien en el necesidad, lo abrazamos. Cuando hay alguien que necesita del amor y del cariño a nuestra gente, lo tenemos con una mayor comprensión. Nuestros problemas no los resuelve la Comaí. Ella no es la voz del pueblo de Puerto Rico y ella no es ni la fiscal ni la jueza. Nuestros problemas los resolvemos nosotros como pueblo. No necesitamos una marioneta para resolver los primeros problemas de este país. Uno de los grandes problemas de esta patria es esa marioneta. Y el odio, la violencia y la tolerancia que engendra. Gracias por hacer que más de 40 anunciantes se fueran. Gracias por lograr que el rating del superinclusivo bajara a 6 puntos. Gracias por lograr que esta solidaridad, que la hemos visto en otros momentos y que el pueblo de Puerto Rico ha ganado como bienes, como el asunto de la finanza, como otros momentos en que nos hemos unido como lo he nombrado, que se demuestre mañana también en las calles. La segunda cosa que voy a pedir al suelo de Puerto Rico. Apague el televisor a la serie de la paria. O cambie el canal. No vea más a superinclusivo. En una hora, yo tengo muchas ideas para hacer en una hora, que no es ver el odio y la intolerancia presentada a través de una mayorita. Uno puede abrazar a alguien. Uno puede llamar a quien no ha llamado hace tiempo. Uno puede expresar amor y solidaridad en una causa con que uno crea. Uno puede leer un libro. Uno puede hacer ejercicios. Uno puede caminar. Uno puede amar. Uno puede soñar. Uno puede vivir en esa hora.